...obligatoria. ¿Pero a dónde? ¿Tú qué crees? A la zona de cuarentena. Verás, algunas partes recibieron un aviso antes de que apareciera la infección. La mayoría no. Debe de ser que... ...que van a llenar todas tus cosas así. Eso no es lo duro. Estaba lleno de luciérnagas. Sí, así era. Con la esperanza de que las cosas volvieran a ser como antes. Bueno, con una vacuna tal vez lo sea. Tal vez. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 Dios, ¿a quién se le dan bien los arcos? Creo que sí. ¡Vamos! Todo despejado. Sube. De acuerdo. ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Mierda! Vamos a probar esta monada. 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 Vamos a probar esta monada.